¡Producciones musicales! ¡Éxito del mundo! Llegó un nuevo amanecer con la tigresa del oriente. ¡Eso! ¡Rico papi! ¡Canta y encanta tu pueblo, tigresa! ¿Y por qué no podrás rectificar? Siempre hay un nuevo amanecer. Mientras Dios te da vida y sana, aprovecha para ser feliz. Mientras Dios te da vida y sana, aprovecha para dar amor. Brinda una sonrisa, sé más cariñoso, ponle alegría. Si tú sabes dar amor, entonces serás feliz. Domina tu orgullo, no seas egoísta, sé más amigable. Si tú sabes dar amor, un nuevo amanecer tendrás. Tienes que rectificar tus errores y tendrás un nuevo amanecer. Te lo dice la tigresa del oriente. ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Rico papi! ¿Y por qué no podrás rectificar? Siempre hay un nuevo amanecer. Mientras Dios te da vida y sana, aprovecha para ser feliz. Mientras Dios te da vida y sana, aprovecha para dar amor. Brinda una sonrisa, sé más cariñoso, ponle alegría. Si tú sabes dar amor, si tú sabes dar amor, un nuevo amanecer tendrás. Un saludo para todos los pescadores del Perú y del mundo. ¡Rectifica tus errores y tendrás un nuevo amanecer!